Yo sigo tirando tiros, tiro de felicidad El tiro del ron caliente, con eso no mato a nadie Y tiro aquí, tiro allá Con una bokella de ron cantinero Con una bokella de ron cantinero Conme mi ron camarero, que es lo que quiero gozar Sé que la vida es de paso y yo me quiero alegrar Con una bokella de ron cantinero Con una bokella de ron cantinero Yo quiero paz y alegría para todos mis hermanos Conme mi ron y agua ardiente, pero que sea cubano Con una bokella de ron cantinero Con una bokella de ron cantinero Bailando me doy un pelago de cerveza y ron caliente Y tu ves mi compañera, alegre y muy sonriente Con una bokella de ron cantinero Con una bokella de ron cantinero Con una bokella de ron cantinero Conme mi ron cantinero, que me quiero emborrachar Si yo no tengo dinero, alguien por mí ha de pagar Con una bokella de ron cantinero Con una bokella de ron cantinero Para que quiero la vida, si no la puedo gozar Dame un trago cantinero, luego me voy a gozar Con una bokella de ron cantinero Con una bokella de ron cantinero Con una bokella de ron cantinero Pon, 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 pon Con una bokella de ron cantinero Pon, pon, pon Dame mi ron chamadero, que me quiero emborrachar Que nada vale el dinero, ni la vida en ser pesada Con una bokella de ron cantinero Pon, pon, pon Con una bokella de ron cantinero Pon, pon, pon No te preocupes si no tienes pa' comer No te preocupes si no tienes pa' beber No te preocupes Cuando no tengas dinero No pases ninguna pena Te pagas al bodeguero Cuando llegue noche buena No te preocupes si no tienes pa' comer No te preocupes si no tienes pa' beber No te preocupes Ponte siempre a vigilar Cuando alguno está invitando Bueno tendrás que pagar Y siempre estarás tomando Cariño No te preocupes si no tienes pa' beber No te preocupes si no tienes pa' comer No te preocupes No te vayas al bodeguero No te preocupes Oye no me llores más No te preocupes Vámonos a rumpiar No te preocupes 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 Y déjate ya de llorar No te preocupes Bueno si quieres pagar No te preocupes Te pagas al bodeguero No te preocupes No te preocupes Ya déjate de llorar No te preocupes Que la baja y rompes Te lo bueno No te preocupes Que te preocupes Y déjate de llorar Suenan chiquichas, suenan los tambores La gente se asoma, listo pa' bailar Ya llegó la fiesta que yo esperaba así, así Tú eras mi mujer y ahora ya me voy a parrandear Ahora mi kioquito, mi negra, es de lo mejor Donde el primo dice, se puede aquí pasar muy bien Donde el primo dice, se puede aquí pasar muy bien Suenan chiquichas, suenan los tambores La gente se asoma, listo pa' bailar Ya llegó la fiesta que yo esperaba así, así Tú eras mi mujer y ahora ya me voy a parrandear Ahora mi kioquito, mi negra, es de lo mejor Donde el primo dice, se puede aquí pasar muy bien Donde el primo dice, se puede aquí pasar muy bien Ay Rosita, dame un beso, dame uno, dame dos Y si no te queda nada, dame un poquito de amor Ay Rosita, dame un beso, dame uno, dame dos Y si no te queda nada, dame un poquito de amor Zapa, zapateaba Rosita, con la punta de los pies señores Se ponía la traba y a bailar el merecumbe Zapa, zapateaba Rosita, con la punta de los pies señores Se ponía la traba y a bailar el merecumbe Zapa, zapateaba Rosita, con la punta de los pies señores Se ponía la traba y a bailar el merecumbe Si quieres que yo te traiga, cuando vuelva a regresar Bonito regalito, que tú sola lo verás Zapa, zapateaba Rosita, con la punta de los pies señores Se ponía la traba y a bailar el merecumbe Zapa, zapateaba Rosita, con la punta de los pies señores Se ponía la traba y a bailar el merecumbe Zapa, zapateaba Rosita, con la punta de los pies señores Se ponía la traba y a bailar el merecumbe Se ponía la traba y a bailar el merecumbe Y todos reían y todos cantaban Había alegría y libertad en esa ciudad Había alegría y libertad en esa ciudad Que vista más bella, aquella ofrecía No había tristeza, ni odio, ni riña Sonadas prendidas, se oían a coro Mujeres bonitas, embriagando a momos Y todos reían y todos cantaban Había alegría y libertad en esa ciudad Y todos reían y todos cantaban Había alegría y libertad en esa ciudad Las luces fugaces me antojaban rostros De multicolores en distintos tonos Al tiempo que momo con su gran cortejo Saboreaba el coro tan típico y bello Y todos reían y todos cantaban Mujeres bonitas, embriagando a momos Y todos reían y todos cantaban Con hadas prendidas, se oían a coro Y todos reían y solo cantaban Y todos reían, ja, ja, ja Y todos cantaban, cha, cha, cha Y todos reían y solo cantaban Y a coro se oían, muy lindas con hadas, nada Y todos reían y solo cantaban Y todos cantaban Y todos reían y solo cantaban Mujeres bonitas, embriagando a momos Y todos reían y todos cantaban Ahí tonadas prendidas, ensayadas, coro, coro Y todos reían y solo cantaban Y todos reían, ja, ja, ja Y todos cantaban, cha, cha, cha Y todos reían y todos cantaban Siempre me dices que pase Y cuando paso no cruce Pero siempre mal me luce Porque nunca me complace Pasas y va a pasar Y no me lo digas más Pasas y va a pasar Y no me lo digas más Carmelina en la cocina La zona que se pasó Y por eso digo yo Que ya tiene vitamina Pasas y va a pasar Y no me lo digas más Pasas y va a pasar Y no me lo digas más Pasas y va a pasar Y no me lo digas más Pasas y va a pasar Y no me lo digas más Pasas y va a pasar Y no me lo digas más Y no me lo digas más Pasas y va a pasar Y no me lo digas más Y no me lo digas más Pasas y va a pasar Y no me lo digas más Y no me lo digas más Pasas y va a pasar Y no me lo digas más Pasas y va a pasar Y no me lo digas más Pasas y va a pasar Y no me lo digas más Y no me lo digas más Pasas y va a pasar Pasas y va a pasar Y no me lo digas más Ya ni en broma te lo creo Y no me lo digas más Pasas y va a pasar Pasas y va a pasar Y no me lo digan más Música Yo me di Merecumbe Música Música Yo me di Merecumbe Yo me di Merecumbe Música Música No sea tan alardoso Miguel, tú dices que eres el rey del timón, presume de gran chofer, pero el que monta contigo se muere del corazón. Ay Miguel, engañado estás viviendo, las cosas que a ti te pasan no tienen comparación. No hay un día que no choque, y así pasa el año entero, por eso todos te gritan, para abuelo, para abuelo, por eso todos te gritan, para abuelo, para abuelo, Miguel, tú no eres chofer, para abuelo, sí, para abuelo. Miguel, tú no eres chofer, para abuelo, sí, para abuelo. Ay, te da la abuelo, ahí te da la abuelo, ahí te da la de gran chofer, y eres un para abuelo, Miguel, Miguel, tú no eres chofer, para abuelo, sí, para abuelo. No hay un día que no arroyo, no hay un día que no arrolle, a un pobre perro, Miguel, Miguel, tú no eres chofer, para abuelo, sí, para abuelo. Miguel, tú no eres chofer, para abuelo, sí, para abuelo. Miguel, tú no eres chofer, para abuelo, sí, para abuelo. Miguel, tú no eres chofer, para abuelo, sí, para abuelo. Para abuelo, para abuelo, chocaste con un pechero. Miguel, tú no eres chofer, para abuelo, sí, para abuelo. Que el día se te formó, Miguel, tú mismo te lo buscaste, ya ves. Miguel, tú no eres chofer, para abuelo, sí, para abuelo. En la cantina te vi, tomando con los rumberos. Miguel, tú no eres chofer, para abuelo, sí, para abuelo. Ay, yo no monto más contigo, porque quiero seguir vivo, ya ves. Mireia, la rumberita del barrio de Nullano. Mireia, le baila rumba, la guaracha y guaguán. Oye, Mireia, la rumberita del barrio de Nullano. Mireia, le baila rumba, la guaracha y guaguán. Yo la vi bailar, yo la vivo tanto en casa de mi compadre, en casa de mi compadre. Mireia, la rumberita del barrio de Nullano. Mireia, le baila rumba, la guaracha y guaguán. Oye, Mireia, la rumberita del barrio de Nullano. Mireia, le baila rumba, la guaracha y guaguán. Yo la vi bailar, yo la vivo tanto en casa de mi compadre, en casa de mi compadre. Baila rumba, baila rumba, la guaracha y guaguán. Ay, mira la rumberita del barrio de Nullano. Baila rumba, baila mambo, la guaracha y guaguán. Oye, Mireia, la rumberita contigo lo bailo yo. Baila rumba, baila mambo, la guaracha y guaguán. Ay, como baila Mireia, no hay quien baile, señor. Baila rumba, baila mambo, la guaracha y guaguán. Ay, mira, mira Mireia, que lindo te canto yo. Baila rumba, baila mambo, la guaracha y guaguán. Voy a buscar a Mireia, a bailar este rumbón. Baila rumba, baila mambo, la guaracha y guaguán. Vamos a la fiesta Mireia, contigo me acabo yo. Aguar tiene parte del clube de Nullano. Acila aťcriptaST, ¡ combatía, baila mambo! Vamos a la fiesta Mireia,нако reúce en la fiesta ISk Perhaps Haz o Baieño. Baila rumba, baila mambo, la guaracha y guaguán. Baila ROMA, baila mambo, la guaracha y guaguán. Ya está por la fiestayty Mexe. Baila làmma,аш alpha, baila祥ca y guaguán. ¡Gracias! 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 Esta negra baila, chiquilla, esta negra goza Chiquilla, chiquilla, al amanecer Chiquilla, chiquilla, al anochecer Chiquilla, chiquilla, al amanecer Chiquilla, chiquilla, al anochecer ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!